hola 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 buenas aquí desde el canal frank y bautista de vuestro programa que os encanta y os divierte y entretiene kioscos rosa aquí frank y como os dije ayer en el kiosco rosa que no se pudo ver muy bien los luz aquí lo estáis viendo vamos a ir analizando los y para que los los de la pre boda aquí tenemos los novios como dije ayer yo como estilista diplomado por san martins londres yo para una fiesta en un barco no me hubiera puesto eso lo primero que los zapatos que lleva el futuro marido de david valdepera no para un día de lluvia porque son blancos en la parte de adelante de atrás y se le ve muy 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 sucio no haberte puesto un zapato negro como llevaba tu futuro marido david valdepera ese mono no me gusta con la camisa parece que vas a torear en vez de ir a una preboda tu futuro marido de la vida de peras con ese pantalón la tira colgando rabi corto pero bueno eso no es todo lo peor es la chaqueta que le queda pequeña intentó hacer arreglarlo con una camiseta xxl y metida por el pantalón que lo lleva como si fuera el pachulis o no se comerá el de la pantoja así que para mí eso no luego el look de la boda es otro no porque ese chaleco que lleva el futuro marido de la vida de peras que no sé cómo se llama ni me interesa en la vida de peras va un poquito más cool pero la chaqueta también le queda pequeña el fajín no me gusta la pajarita es lo único que se salva los zapatos con ese brillo son horrorosos y eso es la vida pero no raúl prieto perdón y que van los dos que no hacen unas arrugas total eso significa que te queda grande el pantalón y llevas el fajín tan apretado que te hace arrugas a ti y a tu futuro marido seguimos con los look aquí tenemos la famosa bombona de butano mira terelu en búscate un estilista tú y tu hija contratarme francesco mineiros instagram vamos a ver pareces una gallina y bombona de butano estás muy blanca haberte puesto un traje de chaqueta que yo te he visto en el programa de sálvame muy bonitos tu hija parece como que se ha escapado de una musical de haba esa chaqueta tipo macarra no le pega nada le están los pantalones del mono largos como veis los lleva comió de mierda de barro de pisárselos así que alejandra y tu madre en ese look es otro cero seguimos y esa es la pareja del año belén esteban y su ermigue a ver belén para una boda de tarde con ese vestido que parece que vas a dar la campana de las uvas y parece que llevas una estola del cuarto de baño no quisiste ponerle al migue esas esas solapas o esas salas en la chaqueta para que fuera a juego contigo lo primero no es ni del mismo tono como veis chicos ves es un azul y este es otro así que no los zapatos miguel mejor que los de los novios que no tienen tanto brillo yo no sé qué os ha dado con los con los zapatos de brillo que son horrorosos un zapato inglés hubiera estado mucho mejor a ver seguimos y ahora vamos con la boda belén esteban aquí con el look tarta de fresa horrorosa belén el vestido no es feo la verdad que no es feo llevas otra vez otra estola de cuarto de baño yo no sé qué manía tratado con el cuarto de baño chica de verdad el vestido me gusta es muy bonito que te hacen más ancha sí porque no tienes nadie que te aconseje y mira que estaba el zamorano que es estilista no belén eso no haberte puesto otra cosa después de visto vestidos años 50 en el programa mejores que ese el migue si no es porque está dentro de la tetera de walt disney que parece que va que es una tarta de fresa estás divino los zapatos de brillo no me gustan tampoco ya os pasaré el link belén esteban instagram los zapatos ingleses que se los compres a tu a tu migue seguimos a ver ella vamos a hablar de ella de fiesta y viva la vida enma garcía enma garcía la verdad el vestido es monísimo ella va le queda como un guante zapatos de plataforma over over oversight el dedo pegado con el otro va a ser que no haberte puesto unas sandalias a tu marido pues mira le quitaba los tirantes porque lleva el pantalón subido más de la cintura esa camisa medio abierta no va a ser que no una pajarita blanca y los zapatos rollo inglés o blancos o negros seguimos aquí vamos a ver el vestido de enma garcía en la boda es una monería ese bolso dorado tipo saco no lo entiendo un bolso cartera dorado con un collar dorado obedeido monísima tu marido va espectacular parecéis que vais a unos a unos oscar el vestido te queda fenomenal eres muy guapa y es tipazo pero para una boda de tarde no tu marido otra vez zapatos de brillo os dejaré el link que manía con los zapatos de baratillos son horrorosos chicos horroroso seguimos por aquí por aquí por aquí bueno 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 aquí tenemos la mujer del año la trincasco vamos a ver trincasco esa casa del baratillo con ese corte años 60 o 70 que te hace horrorosa horrorosa con una falda dentro con esa casa que parece que la has comprado en el chino esos volantes esas sandalias ese peinado mujer con tenéis a un estilista samorano que podría haber peinado a todas divinas bueno y la de atrás carlota corredera que ayer te dije que era la mejor vestida que tampoco vas bien pero de todo lo que había ibas la mejor que te voy a analizar a ti bueno aquí tenemos la elegante bola de discoteca vamos a ver trincasco como vas a una boda así como pudiste comer como te fumas es un cigarros un poco más tiene que ver los bomberos de sevilla a pagar la boda esto es brutal chicos esas muñequeras que desean de tu madre de cuero quítatelas a ver chico mira mira esas muñequeras te hace no sé de las tres mil viviendas mira va mejor la señora está de atrás con ese vestido de flores la veis y el marido ellos van espectacular yo creo que lo mejor de la boda son los invitados que no son famosos así que vamos a seguir como se ha anunciado aquí tenemos la sacerdotisa hindú carlota corredera vamos a ver que ibas a dar una misa lo único que llevas bien es los zapatos que ya los zapatos planos el bolso bueno parece que vas a dar el corpus christi si te pareces a rapel si que más la más adecuada para la boda también pero que no más bonita tampoco aquí ya vamos a hacer homenajes somos fusias arriba la trincasco vamos a ver lo voto a decir las sandalias monas vas mona más elegante pendientes a juego zapatos a juego el broche que llevas en el vestido muy bonito el vestido no es que me fascine pero como el otro que tenía separada la preboda eres la mejor que va a ser la boda pero tampoco te vengas arriba carlota corredera que tampoco vas como de chanel y para ir a la fashion week seguimos 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 y ya nos queda a bueno la tetera de walt disney por favor ayer me equivoqué perdona chicos dije que era la mejor vestida no viven la foto vamos a ver esas sandalias llevas los juanetes apretadísimos hay bueno que no falte el pompón fusia que no falte un pompón fusia en tu vida viva la trincasco ahí el feminismo de 2023 el bolso aquí no me haya fijado que es de culebra es un traje de serpiente pero lo mejor de todo es la parte de atrás que es negra vamos a ver horrorosa tetera y bueno y el otro de pilar vidal no lo tengo porque intentó copiar a carlota pero no yo creo que le pidió el fusia carlota para ir más ya que iba con el pompón fusia va a ser más trincasco pero se lo dejó vamos a analizar para mí lo dije ayer bueno me ha quedado el de terelu por la en la boda aquí terelu mira me gusta mucho el vestido me gusta mucho los zapatos yo no sé qué manía tienes con las mangas a medio codo que te quedan horrorosas ponte una manga un cuello barco sin manga tirantes ya que están veraniegas el bolso de colorines no es que me fascine no podías haber cogido un bolso negro y un collar dónde están los accesorios chicas ni no he visto a ninguna con un collar a ninguna y ya te digo la gente de detrás los dos invitas son los que mejor van que vosotros vamos a ver ya vamos a empezar vamos a analizar para mí lo para mí que yo creo que eran los que se casaban zamorano y pareja vamos a ver chicos cómo se nota más zamorano que desestis de peruquería o el estilismo de moda tú y tu novio vice maravilloso los dos maravillosos tu novio la chaqueta de lentejuela combinada con la tuya una serpiente con lentejuela no somos banderas serpientes pero el pantalón bombacho corte 50 me encanta zapatos brillantes no me gustan pero no que te quede mal aquí hay una mujer detrás con un vestido maravilloso se parece a la patiño pero no sé si es ella maravillosos y ahora el otro look de la boda a ver chicos quién se casaba en la boda no se casaban estos chicos con mira la el mismo color de chaqueta diferente corte zamorano la lleva cerrada al lado y el novio en el centro la pajarita igual uno con cuello mao y otro con cuello cerrado los zapatos no se ven pero mira yo creo que los que se casaban eran ellos absolutamente guapísimos los dos y maravilloso y ahora para terminar tenemos a la chica que se cree que tiene 17 años toda la vida la novia de matamoros vamos chica tú que vas a un lap dance o una boda no chica eso eso parece no lo sé es que no sé cómo identificarlo ese corte por las por el pecho para abajo no he escuchado gente también es que no sé qué decir esta mujer porque que no me gusta nada del primario donde sea me da igual ni el material ni ese corte que se debe en los lados de que no para una boda de tarde no para una noche vieja vale a o para la celebración después si todas de noche todas maravillosas pero para la boda un look más sobrio más casual han criticado mucho a matamoros su pajarita yo que hago pajaritas pues a mí la verdad que me encanta porque es un corte asimétrico ese ese broche que lleva como si fuera una rosa negra el chaleco es maravilloso mejor que el de los novios y la chaqueta también te puedo decir una cosa matamoros te queda pequeña si es una xl comprate una más vamos a ver y ya lo único que quiero decir ya voy a quitar esto lo único que quiero decir chicos que tenéis mucho dinero para ir como habéis ido a una boda yo tengo menos dinero y si yo hubiera cubierto la boda de reportaje con jesús hubiera ido de obvio educar me hubiera ido yo hubiera ido mejor que la gente que vosotros y he visto vídeos los invitados más de los invitados iban mejor que vosotros son los que no han posado sin que este es mi análisis como estilista de moda por san martins londres y que puedo decir hortera circo no es que no sé qué decir es que ya lo han dicho todo pero es que yo no no lo voy a decir con toque de humor lo digo como profesional de la moda con gente con mucho dinero espero que vayáis así como matamoros con una chaqueta pequeña raúl prieto y su marido con el dinero que tienen una chaqueta pequeña no así que bueno yo sólo puedo despedirme con el look para mí el más horrible que es la bola de discoteca con ese pompón haberte lo puesto fusia chocho porque ese ya os voy a repetir la señora que va detrás esa señora jesús la vez esa señora va más elegante que todas vosotras un vestido normal de flores cintura que le queda muy bien rojo con rosas plateadas y azules unos zapatos que son estilo de bailar de bailes de salón así que trincasco menos docubodrios y casa de mano estilista un beso chicos y nos vemos en próximos vídeos chao